Edu, voy contigo. He rotado. Dale, voy con el, te da igual. ¿Lo tienes abajo Edu? ¿Otro se tira? Me voy a matar este muerto. Me encanta tirar la pasta que la coja Darex. Y luego la vuelvo a dejar el aquí. Eje, ¿qué tenía? ¿Pero qué tenía? ¿100, puto? 100.000. Ah, disculpame. ¿Vas a querer la M2? No, 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 pídate, pídate. Te he tirado pasta ahí. Eh, azul, naranja, venid para acá. No te veas solo Edu, bro. Lo siento, bro, no he motivado. Lo vi, ostia. No me va a gastar 4.000. Oh, si lo sabía yo. Si lo sabía yo. Lo sabía yo. Me encanta matar a los españoles. Medio arma, eh. Si, en el hangar metidos. Bájate, bájate, vicios. Si, si, si. ¿Saliendo ya? Los tres saliendo ya, los cuatro en la casa, los tres en la casa. Uno en el hangar aún. Se ha toreado. Un momento. Dale res, dale res. Eh, vale, he pasado pantallitas. No me marca nadie. Yo era de aquí, po. Cuando lo he matado. Pero para ver si no he escuchado. Hay que tirar live. Wow, vean nuestro amigo. Ah. Toma, tienes pasta aquí, en el suelo. Pilla otra V, por favor. Te la he dejado en el hangar. ¿De la tienda? ¿Vuelve? Ha revivido, eh. Son teams diferentes. ¿No tienes silencio? ¿Ya está? Ya está. Qué gracia. Uh, un full team, full team morados. Full team, full team. ¿Qué cosa me pasa por fuera? Qué rica, Gleyward, bebé. Ahí les puede coger medullo, joder, puta. No, no especificaste quién te tenía que recoger. Bah, por aquí no pasos, ¿no? Ah, bah, eh, con mí. De abajo, de aquí. Yo me empotro, tío. Hola, tío. ¿Ana? Uno dentro, ya abajo. Te lo encuentras de cara, subiendo, subiendo a otro. Subiéndote ya uno. Ah, me ha tirado este. Está bien. Bueno. De verdad, no me da tiempo de llegar, bro. La gente es morado. Aquí, aquí. Eso yo creo que fue a plop poquito. No, no me da tiempo de llegar a las keys. A mí tú me da igual que mueras, eh. O sea, con la face. Honestidad de todo. Es broma, es broma, es broma. No, pero me da tiempo de llegar. Buah, ahí deja el ataque, ahí. Es cuando tenía V. Algo. ¿Has matado a todos? Vale. Bien equipo, bien. Me sale mucha gente. Me sale gente ahí y en buque gasolinera. Me voy a ir solo a jugar. Cuidado. Tan lelo que. Me encanta como perro se molesta, bro. No me da tiempo a verlos, tío. Si es que, hermano. ¿Qué tenéis? ¿17k de cada uno? ¿Cómo va esto? Me la juego. Vamos a compactar. Me había mucha gente por ahí, eh. Júatela, júatela. Yo creo que me está mirando el pavo este. ¿Eso voy yo también? Estás de arriba. Me está mirando, ¿verdad? El pavo. Si me mata es la Sentirgon, bro. Aquí, aquí. El parque. Blanco. Cracket. Dos tiros de aplatido y crack. Joder, de verdad. Me siento estafado. Otra vez. Aquí, mascarita. Mascarita suculenta. Eh, me dispararon al frente. Otro cinco. Otro cinco fantasmas viniendo. Otro cinco fantasmas viniendo. ¿De dónde? ¿De dónde? Este que está ahí. Lo he visto entrando para atrás. Para atrás. Se va para arriba, se va para arriba, para arriba, para arriba. Se va para arriba, para arriba. Mierda. Nuestro. Mierda, tiene full timbra. Otro se tira. Me mata, eres tú muerto. Quítate, quítate. De arriba han mandao, eh. Vale Abajo, está abajo ahora Está aquí, está aquí, está aquí No, está abajo Ah, no, era abajo, no entiendo nada El Pablo, el de antes, tío La gente es muy lista, tío Nos van a querer cerrar Creo que han ido al almacén De izquierda No, no, no Ah, tío, uno Enfrente tuyo, cerro No muere Eh, mi pato Nos cierran, nos cierran Esto sí que nos cierran Matamos a el Pablo En gemelas también y todo, hermano Nadie lo puede asombrar aquí Pero si en gemelas no están, ¿no? No, en gemelas no, están en este edificio pequeño En gemelas también hay gente Traqueado, uno arriba Ahí va ¿Ha batido uno? ¡Tiene ataque, tiene ataque! ¡Pulsad, pulsad la casa! ¡Pulsad la casa! ¿Se ha batido allá dos? ¿Qué habéis abatido? Hay gente en gemelas, chavales Ya, ya, vale Que me ha dado esos No he marcado en ese único money, bro Madre mía, qué gritos, bro En la casa tiene que quedar uno, eh Yo he batido uno en la casa ¿Ustedes han batido uno a otro? A puerto dos Vale, entonces Vale idea subir esto, pero bueno Todas son malas ideas, bro Da igual Ah, no, se están pegando con uno de abajo Buah, estos están muertos No sentían de nada, yo creo ¿Por qué están? Más abajo, más abajo Pegando con gente abajo Aquí delante mío ya uno Buena ¿Otro más? Debajo mío Yo llego ¿Estúñado? Aquí debajo Detrás de la roca Uno más podido de hecho Más lejos Ah Ha batido ese, ha batido ese ¿Me da ahí un toque? Queda uno, queda uno ¿Qué vas a espejo? Voy, voy, licio ¿Verdad qué? ¡Otro equipo, otro equipo, otro equipo! ¡Otro equipo, otro equipo! ¡Date el re! ¡Date el re! ¿Vale? ¿Por derecha? Sí, por izquierda, izquierda De derecha no, izquierda, bro Rotar, rotar, rotar para atrás Rotar para atrás si podéis Para mí Hay que rotar antes que ellos Hay que rotar antes que ellos Si no vamos para mala partida Si rotamos, ganamos, chavales Hacedme caso Rota conmigo azul Y le cerramos tuyo ahora Ellos tienen que rotar aún No pueden hacer nada Cubrimos, cubrimos ya Uno al fondo, tocao Tocao Bajando otra zona Tocao Raqueado Cracido No puedo rematarlo Nada, nada, está tocado el otro también Pusamos, pusamos Línea recta, dale, es línea recta Pero vamos por ellos ¿Línea recta? Con esos, si están delante tuyo Madre mía El vicio, déjame placas Déjame placas ahí Estirán es tú o vosotros Ellos, ellos Espera, espera, el vicio No, no puse el ahí En la esquina, en la esquina En la esquina Me ha tirado Mierda Mierda Quaseo, ¿no? ¿Se ha matado? Bueno Mierda Mierda ¿Qué nos van a apuntar? Nos apunta, cuidado Quaseo, ya, ya, chill, chill My shield, my shield, my shield Tienes pasta de sobra, eh, para reivir Ya, pero es que me están apuntando Ya, ya, no, se están tirando, se están tirando, confía, confía en mí Se están tirando, confía Ya, tengo otro tiro aquí Tienes que reivir rápido si no llegamos, ¿vale? Edu, voy contigo He rochado Dale, voy con él, te da igual Lo tienes abajo, Edu Qué buena, Edu ¿Has matado a todos, Edu? Sí Qué bueno eres Tenemos gente arriba mío, eh, cuidado Eh, ¿uno de atrás izquierda? ¿De dónde veníamos? ¿Dos? Estoy curando Están dentro de la casa Están dentro de la casa, el vicio Con cuidado Vale ¡Cerrado aquí, tío! Asco, tío, de partida, macho Ahí me da dovan, bro Arriba es sniper, eh, ahí estás mal, Leo Está mal Qué manco de mierda, bro Tira la patada, estáis muertos No vais a tener con este muerto No me vas a matar todo Está bien, está bien De locos, eh ¡Challado aquí, Ty! ¡Asia,yn! ¡No! ¡No! ¡Boy